¡Hola! Muy buenas a todos, se ven bienvenidos a un nuevo video El día de hoy estamos en la review de este Sebastián Verón que pues estuve probando ya desde hace una semana, creo la semana pasada estuve probando este equipo junto con este Pereira Guatif que también ya les traje la review de ese Pereira al canal que pues por si no la vieron se la estaré dejando por mi cara en algún momento del video aquí en una tarjeta por si quieren verla que pues ya se la traje también como hace una semana creo, tal vez el fin de semana pasado y pues vamos a hablar un poquito de este Verón que pues lo estuve probando en este equipo que están viendo aquí que pues ya es bastante típico también, todo es intransferible menos Verón y Pereira todo lo demás era que tenía ahí en el club intransferible, menos Clusterman que pues eso es da igual porque pues está baratísimo y pues este Sebastián Verón me ha sorprendido bastante la verdad y pues como pueden ver aquí en sus estadísticas tiene 76 de ritmo, 85 de tiro 90 de pase, 85 de regate, 77 de defensa 85 de físico que pues la verdad me ha sorprendido bastante como les digo yo no esperaba mucho de este Verón y pues la verdad ahorita van a ver los números que me hizo que pues fueron bastante buenos para 10 partidos que jugué con ellos me hizo 9 goles y me dio una asistencia que pues lo estuve probando también lo estuve probando en 3 posiciones más o menos que pues fueron de MSO cuando pues como vieron ahí tenía a Valverde y a Héctor Herrera también y pues estaba probando a Verón de MSO en la 4-2-3-1 luego también lo estuve probando de MC de MC del medio en la 5-3-2 en la alineación con 5 defensas también lo estuve probando ahí de MC como defensivo no, él estaba en la banda y pues como que ahí fue cuando sentí que no hacía casi nada y pues luego también ya cuando en los segundos tiempos sacaba a Héctor Herrera y lo metía a Verón de MSD y metía un MSO de revulsivo y a Verón lo bajaba al MSD así que lo estuve probando en esas dos posiciones luego también había momentos en los que metía presión que pues el rival estaba jugando bastante atrás o tocando ya atrás la típica de estar tocando atrás con las defensas y pues metía la presión con Verón con los 3 mediocampistas en el campo y pues Verón lo puse de delantero en esas momentos que pues tampoco fue mucho tiempo fueron solo como unos cuantos minutos que estuvo jugando de delantero cuando ponía la presión en la 4-2-2-2 y pues ahí jugaba un poquito de delantero pero pues no, no me hizo mucho era muy poquito tiempo como les digo cuando lo ponía de delantero bastante loco y pues como les digo me sorprendió bastante tiene 76 de ritmo que pues la verdad siento que sí es un poquito lo que le flojea un poco si lo van a utilizar de MC, MSD no siento que no es tan malo el 76 de ritmo es que no suena tan lento pero ya si lo quieren utilizar de MC o como lo estuve utilizando yo ahí sí siento que es que le faltaba bastante ritmo porque para irse de MCD o para irse de centrales y luego con los rivales que me encuentro que tienen a Teo Hernández a Mendy a Klaiver a Walker de centrales pues ahí es cuando hay muchísimas carencias con el ritmo pero si lo van a utilizar de MC MCD no creo que sea tan malo el ritmo yo creo que es aceptable puede pasar así que pues no está mal en ese aspecto si lo van a utilizar de MC ya les digo pues sí lo van a notar muy lento pero de MC, MCD está bastante bien luego en el tiro fue algo que me sorprendió bastante que pues me metió 9 goles como lo vieron ahí en 10 partidos casi da gol por partido y pues yo no esperaba para nada ese rendimiento de este verón y pues como pueden ver en los números que tiene pues tiene 95 de potencia de tiro y 93 de long shots 92 de penaltis también que pues los va a tirar bastante bien y pues me ha gustado muchísimo su potencia de tiro es lo que mejor tiene obviamente y pues luego en definición eso es algo que he dicho ya en diferentes videos que pues cuando tienen poquita definición pero tienen muy buena potencia de tiro los tiros cruzados van muy muy bien y hasta parece que tuvieran un poquito más de definición porque pues con los tiros cruzados potentes con su pierna buena que es la derecha pues me metía bastantes goles y pues no se nota tanto la carencia de definición cuando tienen tanta potencia de tiro y en el momento de tirar tiros cruzados pues ahí siento que va bastante bien ya luego cuando era un poquito ya de definir cara a cara con el portero un mano a mano un poco más complicado un poquito más con un tiro de calidad o menos potente pues ahí sí se notaba que le faltaba un poquito de definición eso sería algo malo para utilizarlo de MSO que pues la definición en ocasiones si no van a tirar tiro potente cruzado van a notar que le falló un poco la definición pero pues si van a tirar cruzado potente el tiro potente yo creo que es lo que mejor se le da y pues es lo que mejor tiene ahí en el tiro así que pues en eso no les va a fallar mucho luego en el pase también me ha gustado bastante tiene muy buena precisión de tiro libre combinado con la potencia de tiro pues tira unos tiros libres bastante potentes y muy muy buenos que pues por ahí me hizo un gol que pues no soy mucho de hacer goles de tiros libres la verdad este FIFA como que los había nerfeado bastante o también mucha gente los había defender o no sé pero no había metido muchos goles de tiro libre hasta ahorita con Rooney el Rooney SBC que sacaron hace poquito hice también un gol con él y pues también ahorita con este Verón acabo de hacer un gol como lo vieron ahí en los clips que pues la verdad fue un golazo a Pope que pues es un portero muy muy alto y que pues puede llegar a tapar casi todos los tiros libres y pues le metió un golazo de tiro libre y también estaba como medianamente lejos no estaba tan cerca así que pues muy muy buenos sus tiros libres también los tiros de esquina pues los cobraba bastante bien tiene 92 de potencia de tiro y 91 de pase largo que pues también está muy bien no me fallaba tampoco casi los pases y 90 de visión que pues también se complementa bastante bien con el pase corto y el pase largo que no me disgustó para nada su pase es bastante bueno no es como un pase como el de Pirlo como el de Cross pero pues si es bastante bastante aceptable he sentido por ejemplo en comparación con el pase de Pirlo que pues Pirlo como que lo toca muy muy suave como que lo mete muy muy calculado o algo así y pues con este Verón tira buenos pases pero los tira muy 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 potentes muy fuertes como que tiene un callón en la pierna hasta para dar pases así que pues eso sería algo bueno si van a si meten muchos triangulazos pues les va a ir bien porque tiene buen pase y pues luego en el regate también me ha gustado no me ha disgustado del todo pero tampoco es como que sea muy muy bueno regateando lleva muy bien muy bien pegado el balón muy buen controlado tienen buenos regates buenas reacciones pero ya luego con la agilidad si noté que en ocasiones cuando iba un poco mal la conexión pues ahí si noté que que si le costaba un poquito girar que la agilidad no era lo fuerte suyo así que en eso si van a tener un poquito de problemas si lo quieren utilizar de MCO yo creo que si la agilidad es algo un poco malo pero si lo van a utilizar de MC MCD yo creo que no está mal está bastante bueno su regate así que pues eso me ha gustado solo eso de la agilidad que pues en ocasiones si la conexión si va un poquito mal pues van a costar van a notarlo un poco tronco o muy tronco y pues luego en defensa yo creo que también es algo bueno que me ha gustado no defiende tan bien como por ejemplo Gattuso como como Kanté pero pues si si es bastante aceptable si lo quieren utilizar de MCD pues la verdad si defiende bien no es Gattuso como les digo pero pues si defiende bien es bastante agresivo eso si lo noté que pues llegaba bastante mucho a empujar a los rivales a meter las patas muy muy fuerte eso lo noté mucho y también creo que me marcaban muchas faltas con este Verón no dice algo malo si era yo que también estaba jugando muy muy puerco pero pues si noté que me marcaban muchas faltas con este Verón y pues la defensa no está mal como les digo pues está aceptable si lo quieren utilizar de MCD yo creo que puede estar bastante bien y pues luego en el físico la resistencia también está muy bien no me no tuve la necesidad de sacarlo en ningún momento del partido siempre jugaba todo el partido y pues la verdad aguantaba muy muy bien la fuerza también es muy muy fuerte es muy alto también mide 1.86 combinado con su fuerza pues es bastante fuerte hubo por ahí uno que otro gol que vieron por ahí en los clips que pues empujaba muy bien al rival a Joe Gómez creo que era así que pues aguanta muy bien por eso y pues la verdad es un jugador que me ha gustado muchísimo como les digo estaba buscando un icono argentino para darle química a Pereira y pues la verdad vi a este Verón Prime y pues me gustó muchísimo yo creo que sí se lo recomiendo bastante si ocupan un medio centro box to box icono para dar química un argentino icono argentino para dar química como por ejemplo a estos jugadores que les pongo aquí a Messi si tienen a Messi a Duy María a Dybala pues yo creo que les puede venir muy muy bien me ha gustado bastante y pues yo sí te lo recomiendo si lo quieren probar si lo quieren usar si necesitan un icono para dar química un box to box que haga de todo como este Verón y que lo haga bien medianamente no hace nada mal pero pues tampoco obviamente nada es excelente yo sí se lo recomendaría y pues bueno espero que les haya gustado y que les haya servido si ha sido así no olviden darle like y no olviden suscribirse para más y nos vemos en el siguiente video chau 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 Gracias por ver el video.